¡Hola señores! ¡He vuelto al T-Mam! A ver, les vengo a contar un poquito de lo que he hecho en este verano 2020. Acabé en urgencias y nadie lo sabe. Esto es lo que estamos viviendo ahora mismo y este es el video del T-Mam en Wendtong y yo volveré con muchísimas más historias que contar.